Binance acusado por ejecutivos de Convice de manipulación de mercado En medio de los problemas de confianza por los que atraviesa la industria de las criptomonedas tras la caída de FTX, un alto ejecutivo de Convice presentó varias acusaciones de lo que se puede entender como movimientos realizados desde Binance para presuntamente manipular el mercado de las monedas digitales. Lo señalamientos lo hizo Conor Grogan, director de Convice, quien publicó a través de su cuenta de Twitter algunas apariciones basadas en un informe compartido por el periodista blockchain Colin Wu. En dichos mensajes se hace mención una serie de transacciones realizadas desde ciertas wallets en los últimos 18 meses, donde queda evidencia de ciertas compras de token realizadas en momentos particulares, justo antes de que se anuncie su listado en Binance. Lo que podría interpretarse como denuncias por uso de información privilegiada y manipulación de mercado apuntan a la compra y venta de token RAR, ERN y TRON, los cuales se adquirieron a bajo costo instantes antes de su anuncio de listado y posteriormente vendidos cuando ya se habrían inflado los precios a razón del interés comercial entre los usuarios de Binance. Grogan respaldó dicho señalamiento con algunas imágenes donde queda evidencia de los movimientos realizados por algunas wallets anónimas. En cuanto a estos hechos, Grogan destacó que los movimientos podrían guardar algunas asociaciones con Binance, pero no necesariamente acusó al exchange de actuar de mala fe y aprovechar oportunidades sacando provecho de su posición. En ese sentido, el ejecutivo de Coinbase hipotetizó que esto podría ser una práctica realizada por algún empleado deshonesto con conocimientos del listado de ciertos token, quien quizás manejaba información asociada con tales monedas digitales y buscó aprovechar la oportunidad. Tampoco descartó la idea de que la irregularidad proviene de algún operador que haya utilizado un API con una información adicional, o que simplemente se haya fugada la información de forma aún no establecida. Tengamos presente que los señalamientos del director de Coinbase, tal y como lo indicamos previamente, viene a lugar en un momento especialmente complejo para la industria. Si bien la queda de FTX tuvo que ver con el panorama actual, el exchange dirigido también fue señalado porque hizo uso de información privilegiada para derivar ganancias por la comercialización de ciertos token antes de que fuesen oficialmente listados. En cuanto a los señalamientos contra Binance, el exchange publicó hace poco una nueva normativa que prohíbe a sus empleados y familiares directos comercializar token listados en la plataforma en un periodo de al menos 90 días posterior a su lanzamiento.